Bueno, pues hola a todas, yo soy Agustina Brugada. Como mencionaban en la presentación, pues yo soy licenciada en Comercio Internacional. La realidad es que hace unos 20 años que me gradué, pues todo este tema de la tecnología como Comercio Internacional, pues no se escuchaba mucho, de hecho ni siquiera tenía yo celular a la mano, como al alcance de la mano, ni siquiera era algo como común para nosotros. En la parte de Comercio Internacional yo quería ser diplomática y estaba todo este tema del TLC, entonces pues honestamente el tema de la tecnología no me pasaba por la mente. Al igual que Karen y Sandra explicaron hace rato, pues tenía yo mucho miedo, tenía yo mucho miedo porque pues si el camino, yo sabía por dónde empezar cuando me gradué, yo sabía que estaba el punto de partida y yo sabía que tenía que cumplir con las expectativas de pues ya te graduaste, ahora hay que pagar la beca crédito, tienes que conseguir trabajo, tienes que ser pues lo que se espera que sea de ti. Entonces tenía mucho, mucho miedo al tema que comentaban las exponentes anteriores, no tenía mucha claridad, sí sabía que quería lo que había estudiado, que quería ejercer lo que había estudiado, pero no tenía como tal una claridad exacta de qué rayos iba a hacer. Y aún así empecé a trabajar, empecé a trabajar en una agencia aduanal con muy poca idea honestamente de lo que implicaba el trabajo profesional de lo que es, pues me gradué de 21 años, entonces evidentemente era súper inexperta, súper miedosa, tenía yo muchos paradigmas en cuanto a y si no sé al tema de Sandra y Karen y si me equivoco y si me corren, ¿no? Entonces esta ausencia de claridad me generaba mucho miedo, la poca experiencia evidentemente. El exceso y falta de información, por un lado todo el mundo te dice, no, es que a los egresados aquí les pagan súper bien y tienen que hacer ta, 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 y por otro lado te faltaba información. El tema de las redes sociales en aquel entonces, bueno, quiero que sepan que yo repartía currículums así en vigilancia, o sea, esto de LinkedIn y todas estas plataformas que hoy día hay, pues no las tenía, entonces, pues muchas veces la información no fluía como yo hubiera esperado, ¿no? La competencia, ¿quién sabe más que tú? ¿Quién tiene más experiencia? Todo eso te va generando miedo a través del tiempo. Yo sabía que yo iba a empezar allí y empecé, me empecé a especializar en el tema de logística, de supply chain como tal, pensarán, ¿qué tiene que ver esto con tecnologías de información? Pues en aquel entonces no tenía mucho que ver, pero pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Y en las vueltas hay muchos caminos y hay muchos destinos diferentes, hay muchas vueltas en U, muchos retornos. Me empecé a especializar en supply chain, en logística, y me invitan a participar en un proyecto en Estados Unidos para implementar un ERP, ERP, que se llama SAP, reimplementarlo y ser representante de logística de supply chain, prácticamente a través de la región, de todo lo que es Latinoamérica. Para los que a lo mejor no nos conocen tanto, pues que tenemos operaciones en México y en prácticamente toda Latinoamérica. Entonces, era un reto súper importante porque, pues yo en ese entonces iba como representando a logística, ¿no? Y yo pensaba, ah, pues esto es lo que yo sé, ¿no? Yo sé sobre camiones, yo sé sobre transporte, yo sé sobre las órdenes de los clientes, sobre servicio a clientes. Entonces, pero cuando llego, pues de nuevo, llego como expatriada a Estados Unidos, me voy como expatriada a Estados Unidos, pues me doy cuenta de que sí, sí era una implementación, pero yo no iba a fungir exactamente como experta en lo que yo creía que iba a ser experta, sino que empiezo a formar, empiezo a hacer, me empiezo a desarrollar como el puente entre todos los desarrolladores, toda la gente de la India, que realmente eran muy especializados en todo lo que es la parte del desarrollo y el negocio. Porque parece muy chistoso, pero, parece muy extraño, pero la comunicación, tiene mucho sentido lo que mencionaban igual Sandra y Karen, el tema de la comunicación es súper importante. Desarrolladores súper buenos y a la hora de sentarse a hablar con la gente del negocio, no se entendían, no había manera humana posible de poderlo traducir, ni aunque fuera en el mismo idioma, ni dibujado, ni ejemplificado, o sea, simplemente la comunicación no existía. Entonces, yo empiezo a hacer como ese puente en donde, pues yo al conocer el negocio, me empiezo a entrar en el mundo de IT, que como se pueden imaginar, siendo egresada de comercio internacional, no tenía las nociones ni básicas, mínimas, necesidades requeridas de lo que significaba una implementación de un ERP con el nivel, con la envergadura que tiene, pues esto, ¿no? O sea, toda Norteamérica y toda la región de Latinoamérica. Entonces, empiezo a adentrarme desde… me acuerdo la primera vez de… pues vamos a empezar a hacer el blueprint. Y yo así de qué rayos… qué rayos es un blueprint, o sea, ni siquiera sé qué rayos es eso. Y entonces empezar a investigar, empezar a googlear, empezar a preguntar con mis compañeros haitianos y decirles, oye, no sé qué es esto, no sé cómo se lleva a cabo un proyecto, no sé por dónde empezar, ni siquiera… me pides que yo sea en la liga y yo ni siquiera entiendo lo que el desarrollador le quiere decir a él, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, me cambio de cachucha, literalmente. Por eso hago mucha alusión a esto, o sea, así me sentía en ese momento, en un caos de opciones, en un caos de posibilidades, de no saber qué hacer ni para dónde ir. Entonces, me cambio, decido tomar… tomo la decisión y decido cambiarme la cachucha y decir, ok, ahora voy a verlo desde los ojos de… ya no del negocio como tal únicamente, sino voy a, aparte, interpretarlo como el desarrollador. ¿Qué está pensando? Y esto significó en mi mente, pues, un cambio de estructura. Desde una licenciada en comercio internacional, experta en transporte, logística, ta, 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 de pronto mi estructura mental empieza a cambiar y me doy cuenta que ya les entiendo, que entiendo de lo que están hablando. Y no solamente eso, sino que también me doy cuenta de que soy capaz de transmitirle a las dos partes lo que están tratando de decirse. Algo súper importante que yo aprendí en esto es que, al tema de los retornos y de las vueltas en U, es que, pues sí, hay veces que hay que revirar, ¿no? O sea, ni modo, la riegas y tienes que revirar y decir, pues, por aquí no era y es por acá. Y a veces cuesta dinero, porque muchos de los aprendizajes que tuve, pues, costaron dinero, ¿no? Y, pues, tienes que dar la cara por eso y asumirlo y seguir adelante. Entonces, para mí esta experiencia me adentró en el mundo de IT. Yo no soy desarrolladora, yo no sé codificar ni demás, pero definitivamente marcó mi vida de una manera sustancial, indeleble, que yo no me arrepiento, al contrario, lo volvería a vivir una y otra vez. Y creo que es una de las recomendaciones más grandes que yo puedo dar es atrevernos a hacer cosas distintas que no tienen nada que ver con lo que se supone que estudiamos, que somos, que la gente piensa que deberíamos hacer, ¿no? Hay gente que me dice, oye, ¿por qué estudiaste comercio y estás en IT? Pues, ¿por qué no? ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, el hecho de que yo no sea egresada, no sepa codificar, no quiere decir que no pueda entender, que no pueda llevar la comunicación, que no pueda realizar proyectos, ¿no? Entonces, cuando regreso a México, pues, me encuentro con la posibilidad, la infinidad de opciones de, bueno, regreso a supply chain, me quedo en IT. Y esta foto me gusta mucho porque, pues, uno sigue pensando que tiene un camino, ¿no? Cuando en realidad, pues, tienes muchos caminos, hay muchas opciones, aunque parezca que no. Yo tengo 15 años en Kellogg, llevo 15 años en Kellogg, y evidentemente supply chain me apasiona, ahí nací, ahí me desarrollé. Pero sí me di cuenta que había, pues, algo más allá de simplemente los camiones y las órdenes de los clientes y Walmart, gritándote y pidiendo siempre que llegues a tiempo, ¿no? Entonces, decido quedarme en IT, decido quedarme en IT, y eso representó una decisión para mí en mi vida, pues, una decisión trascendental, ¿no? Súper crítica, porque ya no era un proyecto en específico, ya era, pues, otra estructura de trabajo. La gente, yo no sé si conozcan a alguien que trabaja en supply chain o en logística, pero normalmente son procesos caóticos en donde, pues, el camión no llega, corre, tienes que entregar la distribución y tu costo y tu servicio al cliente y es relativamente muy libre en términos de, pues, mientras sea legal, mientras no mates a nadie y saques el costo, tú dale, ¿no? Dale. Y entonces me enfrento a un área súper estructurada en donde tienes que llevar el governance, eso de prestarte los passwords y de, pues, dame tu password, eso no se puede hacer, no se va a hacer. Un área muy estructurada en términos de proyectos, aprendí de project management que no tenía idea, ¿no? Porque yo estaba como más en la ejecución, entonces empecé a aprender y aterrizar sobre project management y lo que implica llevar a cabo un proyecto de tecnología como tal. Un proyecto de tecnología, yo les comparto en nuestro caso, empresas como Kellogg, que son empresas que se dedican a hacer comida y a, pues, a llegar a la gente con alimentos de la mejor calidad. El tema de la tecnología de pronto, pues, era un poco sui generis, porque, pues, nos veían como, la verdad, la verdad, sin ofender, nos veían como que los que arreglan la máquina, los que arreglan el celular y si algo falla en SAP, que no puedo facturar, pues, háblenle a los de IT, ¿no? Entonces, realmente no nos veían como, pues, los aliados, como el business partner, como, pues, el que realmente me va a ayudar. Entonces, con todo este tema de la era de la digitalización, cómo empieza a cambiar el mundo, para muchos de ustedes, veo a mucha gente joven aquí, pues, esto es muy natural, todo este tema de la conectividad, todo este tema de las redes sociales, todo este tema de la codificación es súper natural, es nativo, pues, pero no siempre fue así, ¿no? No siempre fue así, no quiero sonar abuelita, pero no siempre fue así. La realidad es que para las empresas como Kellogg, que son, que tienen una cultura en este sentido muy arraigada, dar el paso y movernos hacia la digitalización, hacia la conectividad, sin morir en el intento, pues, ha sido súper, súper interesante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nuestros proyectos de tecnología de información, proyectos en donde cómo digitalizamos la información que viene en las líneas de producción, para saber cuántas veces se para una línea, por ejemplo, cómo podemos ayudar a medir, por ejemplo, el desperdicio de una línea, cómo podemos ayudar a medir, por ejemplo, la adherencia de la demanda, de la planeación de la demanda, lo que me dicen mis clientes que van a comprarme, versus lo que realmente me compran, versus lo que realmente produje, versus lo que realmente vendí. Y todo este tema, en términos de información, pues, ha sido súper retador. Y nosotros estamos incursionando de manera muy importante en toda esta parte, pues, de Analytics, seguramente han oído hablar mucho de Analytics, de, por ejemplo, Tableau, ClickView, de todas estas herramientas, que nos están habilitando, de cierta manera, a obtener la información de una manera más rápida y más veloz. Ya la información como la veíamos antes en Excel, en PowerPoint, eso ya es de hace un siglo, eso ya no nos sirve, ya para la velocidad que necesitamos las cosas, pues, ya no es la opción. Entonces, esta evolución de la compañía, pues, evidentemente, nos ha llevado también a evolucionar, pues, a la gente que estamos allí, ¿no? Ya buscamos perfiles, evidentemente, de gente al punto de la comunicación, que no solamente sepa ejecutar el proyecto de manera impecable o lo menos dolorosa posible, por así decirlo, sino que también buscamos gente que, pues, sea capaz, esta interfaz humana, ¿no? El soft skill, que se siente con un usuario y muchas veces le haga al psicólogo, por así decirlo, para tratar de entender qué es lo que le está pidiendo el usuario, ¿no? Porque nos ha pasado en nuestra experiencia que nuestros usuarios no necesariamente saben lo que quieren, saben lo que les duele, saben lo que el jefe les grita aquí, que no, la línea de producción se sigue parando, pero no necesariamente eso significa que sepan lo que van a pedirte. Entonces, el aterrizar todo esto, el lograr materializar la petición, el lograr materializar el requerimiento, hacer el diseño, tenemos varios proveedores de tecnología que nos ayudan precisamente a esto, pues, ha sido un reto. Y esto ha sido increíblemente divertido para mí a lo largo de estos años, llevo nueve años nada más en esto, y ha sido increíblemente enriquecedor porque las opciones son infinitas, ¿no? Dentro de esta estructura de IT, pues, hemos encontrado la forma, digo hemos, porque lo tenemos que hacer, hemos encontrado la forma de, pues, sortear con las limitantes muchas veces de recursos, de dinero, de tiempo, de recursos de gente para poder entregar los proyectos. Y algo que yo hago mucho, mucho, mucho hincapié en esta parte, ¿no? La parte de, la tecnología es el habilitador como tal, parte de mi trabajo es, o mi trabajo principalmente como business partner, como VRM, para supply chain yo atiendo todo lo que es logística, servicio a clientes, comercio exterior, manufactura, procurement, y nada más. Esa parte, esa parte de la tecnología, pues, sí es súper importante, pero la interfaz humana en mi aprendizaje es lo que realmente asegura que todo lo que estamos trabajando, lo que queremos entregar, se entregue. Al tema de expectativas, el tema de, muchas veces me pasó como experiencia, me pasó que le entregábamos al usuario lo que pedía y aún así el usuario estaba enojado y se quejaba y decía, no, pues, que no es lo que quiero. Pero mira, tú me firmaste una hoja, me dijiste, esto es lo que quiero, ¿por qué rayos no lo quieres? Y peor aún, lo dejan de usar y todavía peor, te empiezan a echar tierra de estos de IT, mejor yo subcontrato otro por afuera porque tienes que lidiar con la competencia externa, es que yo encontré un proveedor que es mucho más barato que ustedes y resulta que, pues, efectivamente no le habías entregado lo que querías, lo que él quería, aunque te hubiera firmado la hoja, porque la expectativa de esta persona era distinta, lo que quería era ya no salir tan tarde para poder ver a su familia, que el jefe le dejara de gritar, que su indicador mejorara, o sea, es un trabajo que va más allá de simplemente entregar, por así decirlo, la aplicación. Para mí ha sido una aventura impresionante, yo sigo aprendiendo, con Sandra y Karen, que ahorita las he estado yo escuchando, y por supuesto me pongo a googlear y a revisar de qué están hablando, es un aprendizaje continuo, no importa la edad, no importa dónde esté, y me encanta, me encanta ver que esto que yo empecé hace 20 años, que no tenía nada que ver una cosa con otra, ahora en el área de logística, por ejemplo, no se puede visualizar, entregar un resultado sin la tecnología como habilitador, la tecnología ya es parte del pilar, de los pilares, de los fundamentales de nuestra estrategia, entonces eso es algo que no se veía hace 20 años y que ahora vemos. Esta foto me gusta, la quise hacer mucha mención en ello, porque en efecto hablamos de la incursión de las mujeres en este tema, nosotros en el área somos cuarenta y tantas personas, y todavía en términos de género, de mujeres en el departamento, pues no somos tantas como tal vez quisiéramos. Entonces, esta incursión de las mujeres, no solamente en esta área, en cualquier área, seas o no codificadora, desarrolladora, o sea, es maravilloso explorar, acabamos de importar de otra área de logística, precisamente una chava que es ingeniera industrial, que no tiene nada que ver con esto, pero pues está interesada, quiere aprender y quiere incursionar en este tema, a lo que es tecnología de información. Entonces, yo creo que el mundo no es suficiente, no hay… ahí me faltó el tachecito, pero también esta parte me gustó mucho, porque no es nada más llegar a un lugar, Silicon Valley, a donde sea, es hacerte presente realmente, asegurarte de que llegaste y dejaste huella, el legado que es lo más importante que yo creo que podamos dejar. Y con esto termino mi parte. Gracias. Muchas gracias, Agus. Bueno, mi nombre es Diana Barreto y como ya me habían presentado, yo estoy trabajando en el área de IT de Kelo y bueno, vengo a platicarles un ratito del aprendizaje que he tenido a lo largo de mi carrera, mayormente llevando algunos proyectos en Kelo. Esta es la imagen que me va a acompañar el día de hoy. Esta es mi gaveta donde estoy yo trabajando en este momento y me gusta mucho, es mi colección de mujeres poderosas. Cada vez que cumplo algún proyecto, compro una que me guste, que cumpla mis expectativas y la pongo ahí. Entonces, bueno, quiero platicarles que actualmente yo soy líder del equipo que lleva a todos los entregables fiscales estatutarios en la región para Kelo, desde el punto de vista IT. Con fiscales estatutarios me refiero a implementación de factura electrónica, CFDI 3.3, complemento de pago, implementación en nuevos países, porque en Latinoamérica están cayendo muchísimo estos requerimientos. Y la verdad es un puesto bastante complejo y desafiante, porque estando en Latinoamérica, como saben, en cualquier momento el gobierno de la autoridad dice, quiero esto para ayer, entonces pues tenemos que ajustarnos para poder entregar a tiempo. Por lo mismo, si yo regresara 10 años en el pasado, yo me diría a mí misma, ¿qué puesto tienes? ¿Cómo se llama? Y honestamente, yo no lo creería. Yo cuando era adolescente, la verdad, no me caracterizaba por ser intrépida, pues justo como le estaban mencionando en la sesión anterior, muchos miedos. Yo estaba en la zona de confort, la zona segura, donde no puedes fallar, no te fallas a ti, no le fallas a nadie, es la zona cómoda. Desgraciadamente, como sabemos, esta zona no es nada divertida, es estática, no llegas a ningún lado. Entonces, en realidad lo que yo tenía hace 10 años, que estaba a punto de graduarme, era falta de experiencia, como mencionábamos, no tenía como contexto, no conocía más allá de lo que podía ser en un futuro. Y sobre todo, yo me gradué hace 9 años, hace 10 años estaba yo haciendo mis prácticas profesionales en una empresa que desarrollaba unas soluciones de negocio, y a mí me habían contratado para llevar el seguimiento de las tareas, de lo que estaban entregando. Yo era practicante, y lo que no sabía es que ya habían pasado dos practicantes antes que yo, no habían durado. El equipo era bastante complejo, eran 8 hombres que estaban desarrollando, y no tenían la menor intención de entregar fechas, ni detalle de cómo iban y cuándo iban a entregar, ¿no? Entonces sí estaba bastante complejo, y pues era un ambiente algo hostil y delicado. Yo, pues era mi primer acercamiento con prácticas, y pues estaba esperando, ¿no? Estaba viendo qué había allá afuera, pero ya no estaba muy a gusto, ya estaba yo pensando, yo creo que ya este mes, y muchas gracias. Pero el día que eso pensé, ese día ellos me dijeron, gracias, ya no vas a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo dije, no, pues fue el fracaso, dije, ¿qué voy a hacer? Apenas eran las prácticas. Yo me gradué con 20 personas más del área de sistemas, de todas las carreras que éramos de sistemas, y dos personas de estas 20, incluyéndome, pues mujeres, nada más, ¿no? Entonces, venía yo trabajando con todos mis compañeros, expertos, todos estaban siendo buscados específicamente por algunas empresas, solo querían hombres, por ejemplo. Entonces sí estaba algo complicado, ¿no? Y, bueno, yo me gradué en el año 2009, probablemente no lo recuerden, están muy jóvenes, pero en ese año hubo crisis en México. Entonces no había oportunidades de trabajo, de verdad, no había. Buscábamos y buscábamos, y estuvo muy, muy complicado. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? Y si encuentro, seguramente va a ser como el trabajo anterior, con el ambiente hostil. Entonces, la verdad, sí me sentía bastante, bastante perdida. Afortunadamente, unos meses después, encontré un trabajo en la casa matriz de una empresa que desarrolla un ERP pequeñito, para empresas micro y medianas. Y entré a trabajar como desarrolladora de un módulo. Entonces, pues, la verdad, me cayó muy bien. Fui muy afortunada de tener ese respiro en mi vida laboral. Y, bueno, ejercité mis habilidades programando, empecé a ver también lo de llevar puestos entregables, las fechas, pues todo el acercamiento, ¿no? Trabajando para tener entregables y dar un resultado, ¿no? En dónde estás trabajando. Yo estaba, la verdad, muy a gusto. Éramos 10 personas en la empresa, es pequeña. Yo estaba muy a gusto, todos nos llevábamos bien. El ambiente laboral era, pues, muy ameno. Yo estaba feliz. Pero, bueno, ya estaba yo empezando a caer en la zona de confort. Y, desgraciadamente, unos nueve meses después, y digo, desgraciadamente, mi mejor amigo me avisa que se abre la vacante de analista junior de IT, justamente en Kellogg. Y, pues, me dijo, aplica. Y yo dije, analista junior de IT, ¿se oye algo extraño? No, no quiero aplicar. Entonces, y de nuevo me dejé llevar por mis miedos, por el miedo a la incertidumbre, a lo que no conoces. Y mi amigo me dijo, no, sí aplica. Ya pensándolo bien, pues, sí, en el trabajo anterior tenía oportunidad de tener, pues, mejor paga, etcétera. Y dije, ok, está bien, voy a aplicar, pues, que pase lo que tenga que pasar. Y, finalmente, quedé con la vacante. Era momento de festejar, pero la verdad para mí, profesionalmente, en ese momento fue muy fuerte, porque, si lo piensan, yo venía de un momento estable, había pasado cosas antes, ya tenía estabilidad, estaba cómoda, y me costó mucho trabajo dejar atrás ese trabajo, porque estaba yo muy feliz, las personas y todo. Pero, bueno, decidí dar el paso, y, finalmente, llego ya a cubrir el puesto en Kellogg. Y, curioso, porque la chica que me iba a transicionar las actividades, ella se iba en dos semanas. Entonces, tuve solo dos semanas para poder obtener todo lo que necesitaba, para poder, pues, tener un buen desempeño en el puesto. El primer trabajo que tuve ahí fue para dar soporte para aplicaciones que ya eran customizadas para la empresa, aplicaciones que se habían creado cinco, siete años atrás. Tenía que dar soporte, a veces tenía que entrar a debuggear el código que había sido hecho, quién sabe por quién. Los clientes buscaban soluciones rápidas, si estaba fallando, necesitaban la respuesta, ¿no? Entonces, pues, teníamos que entrar y ver qué estaba sucediendo. La documentación no era muy vasta, y yo compartía, pues, mi equipo, éramos como seis personas, y la mayor parte de ellos hombres expertos en su área. Entonces, sí, fue algo complicado, pero finalmente, pues, salió, ¿no? Entonces, ya empezábamos a poder dar el servicio que se necesitaba. Yo lo que hice fue empezar a notar todo, todo lo que yo iba encontrando, cómo se hacían las cosas, cómo se entraba a los sistemas, todo, todo. Lo empecé a notar todo. De verdad, pecaba yo del detalle que utilizaba. Y, bueno, finalmente logré tener como un poco de estabilidad en esa posición. Y otra vez, desgraciadamente, llegó un proyecto que tenía impacto ya en la región, ya era un poco más, pues, importante, era implementar una tecnología nueva. Pero, pues, me dijeron, ¿lo quieres tomar? Y dije, no. No, porque no conozco cómo es posible que vaya a tomar esa parte. Y, pues, yo no conozco, ¿no? Desgraciadamente y afortunadamente, pues, no había de otra, no había opción, tenía que tomarlo. Pero, obviamente, yo sentía que estaba yo en el mar abierto y me echaban sin salvavidas. Pues, sí, me dio mucho miedo, pero fui muy afortunada que tuve que tomarlo. Obviamente, mi equipo me respaldaba, no estaba yo en el mar abierto sin salvavidas. Pero, pues, sí, sí me dio miedo al inicio. Pues, finalmente, el proyecto avanzó, implementamos la herramienta en toda la región. Y, pues, sí costó, dolió, pero salió, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo me hice la promesa de nunca, nunca decir que no cuando me están ofreciendo algo nuevo, aunque no lo conozca. Al final sale, es solo buscar la manera de aprender, de que te expliquen de que alguien, o de que alguien lo haga, o de encontrar, pues, la solución a lo que estás buscando. No siempre vamos a tener la respuesta desde antes de empezar, pero, pues, solo mientras confiemos en que podemos buscar la respuesta, podemos buscar a quien sabe, o al menos aprender a hacerlo, pues, sale al final, ¿no? A partir de ese momento, igual fui muy afortunada, porque Kellogg me ha dado innumerables oportunidades de proyecto, a partir de que tomé ese. He pasado por implementaciones de herramientas que, obviamente, pues, no conozco desde un inicio. No, 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 ni siquiera he trabajado con ellas, pero me toca implementar, coordinar, llevar la conversación, como mencionaba Agus, con el negocio, ellos quieren la herramienta, les duele algo, pero no saben exactamente cómo van a obtenerlo. Entonces, es ir con ellos de la mano. He trabajado con el área de logística, de manufactura, de supply chain. Por ejemplo, en algún sistema que implementamos en la línea de producción, aprendí cómo utilizar el código de barras y el código QR en sus etiquetas. Entiendo, pues, técnicamente cómo funciona, pero la necesidad que ellos tienen es súper específica por sus tiempos, por su proceso. Entonces, eso creo que, pues, me ha dado muchísimo aprendizaje sobre la tecnología que puedo aplicar, en este caso, en Kellogg, y todo lo que le podemos ayudar a la gente que está literal en piso en la fábrica para poder resolver lo que tienen que resolver. Yo llevo ya ocho años en Kellogg y, pues, les digo, he pasado por todos esos proyectos y recientemente, bueno, ya en menos de un año, tengo la oportunidad de tomar el puesto que tengo ahorita, que es, pues, llevar todo lo fiscal estatutario para la región. De nuevo, un tema que no conozco en lo más mínimo cuando entré, entonces, pero dije, no importa, no importa, lo vamos preguntando, lo vamos conociendo y hay que aprovechar la oportunidad. Entonces, creo que es muy importante también tomar en cuenta las cosas que consideramos como fracasos y aprender de ellos, porque, por ejemplo, del primer trabajo que tuve que les comentaba con el ambiente hostil, que no era nada sano, con esto yo aprendí y conocí cosas que puede haber allá afuera y cosas que yo no quiero para mi equipo. Entonces, me da perspectiva y me hace a mí interesarme en cómo puedo hacer que eso no suceda y cómo mejorar, ¿no? Entonces, creo que me ayudó muchísimo y al mismo tiempo, en Kellogg empezó un poco una iniciativa que es incluir a las mujeres en Kellogg, Women of Kellogg se llama, y tuve la oportunidad de estar en una conferencia de Rosario Marín, no sé si la conozcan. Ella fue tesorera de los Estados Unidos, ella es la primera mujer latina tesorera de los Estados Unidos, ella nació en la Ciudad de México, se mudó a los 15 años, les recomiendo buscar su biografía, es muy, muy interesante y también su libro, pero en esa conferencia que estuve se me quedó muy grabada una historia que ella nos contaba, que decía que en una fase de su carrera ella quería un puesto y pues dijo ok, y se animó y lo pidió, y sus jefes le dijeron, no puedes tener ese puesto, no te podemos mover, porque lo que haces actualmente es muy importante y solamente tú sabes hacerlo. Y ella nos decía que desde ese momento se dedicó a documentar, a escribir, a catalogar todo lo que ella hacía y casi explicarle a quien fuera pasando. Oye, ¿quieres saber qué hago? Ven, siéntate. ¿No? Porque ella decía que no era posible que eso le pasara y no le iba a volver a pasar. Entonces, le funcionó y pues la movieron y ya, bueno, como saben, llegó hasta allá. Pero a mí me dejó pensando porque yo cuando entré a Keylog, la primera, pues el acercamiento que tuve con sus formas de hacer las cosas, anoté todo, de verdad anotaba todo y sí me sirvió muchísimo para moverme a lo que sigue, la siguiente asignación, al siguiente puesto, lo que sea, dejar eso, poder entregarlo y yo seguir. Entonces, creo que a veces nos cuesta un poco de trabajo dejar atrás algunas cosas para poder seguir adelante. Suena un poquito como cliché, pero pues sí, efectivamente. Creo que como nos costó, pues no queremos soltar, pero en la manera que vamos soltando y dejando atrás, nos vamos abriendo los caminos adelante y también la persona que viene, pues no llega tan en cero, ¿no? Entonces, creo que es importante ir comunicando y dejando atrás lo que sabemos para avanzar hacia adelante. Y bueno, para terminar, tengo… Una vez que empecé a ver la teoría que Rosario Marín nos daba, me empecé a adentrar un poco en el tema de las mujeres en el área laboral. Encontré a Sheryl Sandberg, no sé si la conozcan, ella fue vicepresidente de operaciones en Google y ahora es CEO de Facebook. Ella tiene un libro que se llama Lean In, en español, es Vayamos Adelante, se los recomiendo. Ella ahí hace algunos análisis de lo que encontramos las mujeres en el ámbito laboral y algunas cosas que están sucediendo y nosotros lo damos por hecho como mujeres pero no necesariamente o suceden así o deben de suceder y nosotros tenemos el poder de cambiarlo. Y bueno, les traje dos citas que ella pone en su libro y tiene como 45, les recomiendo investigarlo y bueno, la primera en español, necesitamos cambiar nuestro pensamiento de no estoy lista para eso, quiero hacerlo y aprenderé haciéndolo. Entonces, creo que tiene mucho que ver con la sesión anterior que nos comentaban, pues no sabían inglés, entraron y ahí aprendieron, ¿no? Entonces, si no conoces de la tecnología, tómalo y llévate la tarea de investigar, de sacarlo y sale, al final sale y no necesitamos tener un conocimiento o una habilidad desarrollada al 100% antes de tomar algo, creo que podemos llegar ahí y darle, ¿no? Entonces, empezar a aprender. Y la siguiente cita, si te ofrecen un asiento en una nave espacial, no preguntas qué asiento, solo te subes. Entonces, igual, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿esto por qué? ¿Seguro? No, en realidad, es una oportunidad que tú sabes que te interesa, que te apasiona, que sí puedes, pues, entrar a ese tema y hacer un buen papel, pues, tómalo. Obviamente, cuando hay que hacer negociación de costo, de pago, pues sí, eso sí, pero, pues, si tú lo quieres, tómalo y no preguntes, ¿no? Más, más, más dudas, no pongas tus dudas de miedo sobre la mesa. Bueno, espero que les haya gustado mi plática y que puedan llevarse algo con esto. ¡Gracias!